El Hamburgo de Henry Valdés entra de lleno a la pretemporada de lo que será la segunda temporada del técnico alemán con ascendencia mexicana en las riendas del dinosaurio. Después de un duro cierre de temporada donde el Hamburgo se quedó fuera de competiciones europeas e inclusive se rumoró la salida de su técnico siendo vinculado a distintos clubes de Europa, Henry Valdés declaró en conferencia de prensa que está listo para tomar la segunda temporada y entrar al proceso selección de jugadores para la siguiente campaña. ¿Quién se irá del equipo? ¿Quién se quedará? ¿Quiénes llegarán? Cuando se le cuestionó de su proceso de selección de jugadores para el mercado, él dijo que no quería declarar nada porque era un proceso muy complicado que no quería ser público y la prensa entendió esto. Henry Valdés tuvo un cierre de temporada que a pesar de haber cumplido las expectativas de la directiva no cumplió sus propias expectativas y ahora entra de lleno en la pretemporada para prepararse en la segunda temporada y poder clasificar al Hamburgo a puestos europeos e inclusive ganar la liga. ¿Lo conseguirá Henry Valdés? Descúbranlo en lo que resta de la serie con el Hamburgo, la Bundesliga. ¡Hey, Leal Estudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 9 con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. Y comienza la segunda temporada de Henry Valdés en las riendas del Hamburgo y el primer fichaje construimos de atrás para adelante a costo nada. Oferta de transferencia cero y un sueldo ofrecido de 25 mil euros semanales. Se va Raikovic y llega Can Aijan del Schalke que hemos hecho muy buenos negocios con el Schalke. Llegó Hüger, llega Aijan y posiblemente llegue alguien más en este mercado de transferencias en verano preparándonos para la Bundesliga. Otro fichaje que puede ser muy controversial se va René Adler que no quedé contento con él. Henry Valdés dice René Adler no te necesito, mejor quiero a Timo Horn, la promesa de la portería alemana. ¿Cuántas promesas no hay en Alemania? ¿Cuántas veces no he dicho esto? Mucha calidad en este joven de 22 años. Timo Horn del Colonia llega a la portería del Hamburgo y seguimos con los fichajes para el medio centro para que nos traiga ese equilibrio ahí en la media cancha. Johannes Geis llega del Mainz, se va a Ballon Bram y también no me gustó mucho el trabajo de Ballon Bram y esta temporada además de que cobra demasiado para lo que aportaba. Y creo que Johannes Geis de 21 años puede aportar muchísimo, muchísimo más al equipo. Así que llega Kanaihan, Timo Horn, Johannes Geis y fichaje estrella, fichaje bomba. Mis relaciones con el Schalke han funcionado, han fructuado en este fichaje. 19 años para el puesto de enganche medio centro ofensivo. Maximilian Mayer llega del Schalke, una promesa alemana muy fuerte. Y lo tengo que decir, mi primera opción era intentar fichar a Luis Holtby, pero no lo pudimos fichar. Fue demasiado dinero y demasiado sueldo como para que pudiéramos fichar a Holtby y además reforzar otras zonas de la cancha. Tengo que decirlo, entramos al segundo partido de la Bundesliga. Digamos que en el primer partido Henry Valdés estaba suspendido porque era un partido de visitante, si no me equivoco, contra el Hoffenheim. Y dije, no, quiero que la temporada inicie en el Impec Arena. Puedo decir que lo simulamos y que lo ganamos. Tenemos ya tres puntos en el bolsillo. Henry Valdés lo tuvo que ver desde los palcos del estadio del Hoffenheim. Pero ahora volvemos al Impec Arena llenos de esperanza después de una pretemporada muy duro donde Henry Valdés trabajó con un estilo de juego muy, muy fuerte. Y espera que se rinda frutos en el primer equipo. Es el debut de Johannes Geis porque también guardé a los fichajes que hicimos para este partido de debut. Le damos la oportunidad en la central a Jonathan Ta, este canterano del Hamburgo. ¿Cuántas veces no he hablado del proyecto alemán en las canteras de distintos clubes? Jonathan Ta es uno de ellos, ahí está Ta Zule porque Dick Mayer está lesionado como lateral por derecha, aunque aún estamos buscando los refuerzos de lateral por izquierda y lateral por derecha. Timo Werner, Max Mayer, promesas pero más no poder del fútbol alemán. Y Johannes Geis en el medio centro ofensivo haciendo la pareja con Rafael Van der Barth, nuestro estandarte, nuestro máximo exponente. Y nos enfrentamos al Kaiser Lautern, que en teoría deberemos ganarle sin ningún problema. Y ya les youtuberos, tenemos un problema muy grave y eso lo resolveremos en el episodio número 10. Maximilian Baister ha pedido que lo vendamos, un jugador muy importante de nuestro once. Por eso lo decidí poner en la banca y darle inicio a Timo Werner, que tal vez lo veamos de titular. Así que vamos a tener que buscar un sustituto de Maximilian Baister. Y este es Pierre-Michel Azogapase de Max Mayer, que no pudo hacer nada más. Y la defensa tiene que despejar lejos. El Hamburgo está presionando. Este es Timo Werner por la parcela a la izquierda que se la da a Johannes Geis. Johannes Geis se la devuelve a Timo Werner. ¿Qué va a hacer Werner? Ya vio a la soga. La soga se eleva. La soga remata y pasa centímetros de la portería del arquero del Kaiser Lautern. La soga que quiere coronarse campeón de goleo aquí en la Bundesliga. Lo conseguirá. Quedó muy lejos la temporada pasada, pero ahora iniciamos de lleno desde la segunda temporada, desde el primer partido. Y este es Johannes Geis. ¿Qué puede hacer? Johannes Geis le pone un balón sensacional a Pierre-Michel Azogapase. ¡Que remata! Y apenas se da por encima la portería del Kaiser Lautern. Le damos el número 9 a la soga. Antes tenía el 10. Obviamente yo prefiero que un delantero tenga el 9. Y le damos el número 10 a Max Meyer. Excelente fichaje que esperemos nos ayude mucho. Este es Pierre-Emil Hoiberg que le da el balón aquí en la pierre. Miguel Azogapase. 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 ¡Gol! 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 ¡Qué horrible apodo! ¡Gol de Pierre-Michel Azogapase! Y anota su primer gol en la temporada. Asistencia de Hoiberg. Entró de cambio porque Van der Barth ya se cansa cada vez más. Eso puede ser un problema conforme avancemos en la temporada. La soga aprovechó y definió muy bien Pierre-Michel Azogapase su primer gol en la Bundesliga. Y ya la anotamos al Kaiser Lautern. Nuestro primer gol de la campaña en nuestra cancha. Contra golpe. Max Meyer con Pierre-Michel Azogapase. Se fue la soga. Segundo gol. Definitivamente la soga contra el portero. ¡La soga! ¡No! ¡La soga! ¡No! ¡Lo puedo creer la soga lo que te comiste! Aunque también vean la repetición. Vean al portero cómo atajó eso. No, no piensas. Está bien. Ganamos nuestro segundo partido de la temporada. Seis puntos al bolsillo. El Hamburgo debuta en nuestra cancha con victoria muy importante. Henry Valdés de inmediato se sube a su limosina. Se va a la estación central. La estación central. Qué horrible. Perdón. A la directiva. Ay, es que se me fue de verdad. Gracias al edificio de directiva del Hamburgo. Se me fue de verdad la palabra. El lugar. Pero estación central. Dios mío. Que se va a los trenes a hacer los fichajes. Para cerrar los siguientes fichajes. Llega para reforzar la delantera. Otro joven de 21 años. Esta vez de Argentina. Héctor Villalba de San Lorenzo. Llega para hacer la pelea con Artyoms, Rudnevs y Pierre-Michel Azoga. Aunque pudiera llegar una oferta por Rudnevs o por la Azoga. Y las tendríamos que analizar. Y creemos que Villalba va a hacerlo muy bien. Y también resolvemos lo de los refuerzos para las laterales. Francisco Varela del Real Betis. Jordan y Coco del Paris Saint Germain. Y Carlos Acapo del Valencia. Y ojo porque creo que Francisco Varela y Acapo son jugadores de cantera. O sea que desarrolló el Betis. O no sé si ya estaban ahí desde la realidad. Me lo pueden poner en los comentarios. Pero los veo muy bien. Préstamo con opción de compra. Al final me decidí por Acapo. Y Coco cobraba demasiado para ser un sustituto. Y creo que Acapo puede ser una muy interesante opción en la lateral por izquierda. Así que la ley youtuberos aquí termina el video muy corto. Pero es que en el siguiente episodio en el número 10 terminamos el mercado de fichajes. ¿Qué otros refuerzos necesitamos? La ley youtuberos Maximilian Baister. Yo he pensado en Bruma o el Tecatito Corona. Para que lleguen a cambio en Maximilian Baister. Para que nos refuercen. Aunque necesitamos que sea un medio por derecha de preferencia. Puede ser medio por izquierda y puede utilizar la banda de la derecha. En los comentarios pueden poner todas sus recomendaciones. Esa es su toño procedido. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enteros de toda la actividad del canal. Y no olviden si este es el primer video que es. Si te gustó te invito a que te suscribas. Y a que comas frutas y verduras tú como todos los leales youtuberos. Porque ahí nos olemos. ¡YOTA!